¡Hola bebés! Bienvenidos al canal. Hoy les traigo otro maquillaje así y este maquillaje es un maquillaje anti San Valentín. Bueno, en esta ocasión voy a estar usando esta paleta de Bisú que es la de Colima como ya se las había mencionado en el video pasado y pues vamos a estar poniendo un tono de transición que es este como lila, aunque tiene un poquito de shimmer vamos a ver como resulta esto. Estas sombras de Bisú tienen demasiado pigmento y se sueltan, voy a apreciar que tiene espejito para comenzar este maquillaje. Voy a ponerlo en pequeñas cantidades porque se me hace que es bastante fuerte, si es, si lo es, es bastante fuerte. Ahora voy a estar poniendo este otro tono que es un poco más morado así como en este lado lo voy a estar colocando por debajo del tono de transición de una manera que me queden bastante difuminados pero sí que se note mucho este morado. Había pensado en hacer un catcris pero la verdad es que menos catcris casi no me gustó. Pueden ver yo ya he adelantado un poco en este ojo y voy a estar usando este tono de la paleta que es el más oscuro y lo voy a estar poniendo con este pincel que es plano. Que se intensifique más el color poniéndolo con el dedo y al mismo tiempo van a verse esos destellos que tienen las sombras. No sé si se alcanza a distinguir. Dejando solo un poco de espacio en el lado del lagrimal para colocarlo. Voy a poner un poco más de morado para difuminarlo con ese morado tan oscuro que puse. Voy a estar cambiando de pincel para poner el primer tono de transición que puse el moradito, el como lila por encima. Y así me ayude a difuminarlo más y no queden falzosos o como si estuviera manchado. Así. ¿Ven que diferencia de un ojo al otro? Voy a poner un poco de corrector en esta área del lagrimal. Solo un poquito. Y lo voy a estar difuminando con el dedo. En este ojo voy a estar poniendo este tono que es un rosa muy, o es como un lila rosa. Y lo voy a estar poniendo pues en este lado de él, donde limpie la zona del ojo. Y lo voy a difuminar muy, muy bien. No voy a dejar que quede marca. Con este lado de la brocha voy a difuminar los colores oscuro y claro. Pues para desvanecer cualquier línea que me haya podido quedar. Con un lápiz negro voy a estar delineando lo que es la línea de agua. Lo voy a estar poniendo muy marcado. Todo hasta la área del lagrimal. Completamente todo. Voy a bajar un poco para poderlo difuminar con el siguiente tono. Voy a estar usando la paleta de Bisú. Y voy a estar poniendo este rosita con este moradito. Y lo que vamos a hacer pues es poner un poquito de rosa con un poquitito de morado intenso, de este morado oscuro. Y lo vamos a difuminar. Voy a poner otro poco de rosa solo. Un poco de rosa. Y voy a poner la paleta de Vizú. Más, a la izquierda. este tono que la cámara no lo alcanza a distinguir pero es como tornasol y lo voy a estar poniendo solamente en el lagrimal y para iluminar el huesito de la ceja. Este color se me hace sumamente bonito y es muy sutil, no es como tan escandaloso para ponerlo por ejemplo en el área de la ceja. Este maquillaje, como es un maquillaje anti San Valentín, voy a estar usando un labial oscuro como el labial base de este maquillaje, pero lo voy a estar probando con un color lila para que ustedes lo puedan comparar o puedan ver que con un color así un poco más ligero, también se ve bien. Bueno, así es como se ve ya el color lila, se mira súper bonito la verdad. La protagonista será este otro tono que es un morado súper súper oscuro, como lo pueden ver aquí y ese es el que voy a estar dejando ya en mis labial, lo voy a poner encima de este. Y así es como queda el resultado con este labial. Y pues bueno mis amores, espero que les haya gustado este look, está súper súper bonito y pues no sé ustedes qué opinen, pero me gustaría ponérmelo para San Valentín. Bueno, un beso así de atornado, cuídense, pórtense bien, pese a lo mejor y hasta el próximo video. Adiós.